Hola chicos aquí de Gamer Mario en una partida de Team Deathmatch o duelo por equipos y antes de comenzar vamos con la intro Y bueno chicos comenzamos ahí ya tengo la mira desacalibrada y ahí se salvo ese me lo quito el otro Vamos a avanzar con el día de hoy Como ya saben tengo que ir comentando más que todas las partidas por encima porque pues aparte de que el teléfono se me traba siempre tengo problemas a grabar así Entonces prefiero grabar la partida y pues luego de por si ir comentando y tenga para que se entretenga Bueno chicos que tal estar? Va a estar la Locus, la personalicé, creo que ya subí una foto en la cuenta de TikTok Que dice las especificaciones o sea la clase como la tengo arreglada Podemos ir avanzando ahí avance por esa parte Pensé que ese era el enemigo mío por lo que estaba ahí el respawn de los enemigos pero no A veces como que siento que me falta bajar rápido la mina Es que tengo el la mina por determinada civil De una vez que uno saque la mina rápido Yo pensaba que lo había matado yo pensaba que había sido el lag que tenía Pero es que uno seguramente se había tragado la bomba que había puesto en la puertica de hace rato Bueno chicos ahí, miren téngalo para que se entretenga No es que se, yo soy francotirador Yo, el, ahí me están contratando para película de francotirador Ahí Bueno no creo que hubiese pasado eso Miren, ya tenía dos rachas Yo tengo la mala maña y ustedes se irán dando cuenta de eso De que consigo las rachas Pero no las lanzo O sea como que no me da chance Como que siento que si las lanzo en ese tiempo que pierdo lanzándola Pude haber matado a alguien Algo así es como, no sé Y ahí me dieron por coche En vez de regresarme Y no Me hace falta que la mira salga un pelo más rápido El problema Es que si la mira, bueno Si la mira sale muy rápido La mejora que tiene, si no me equivoco que hay Este, me quita demasiada estabilidad O sea prácticamente me dan un tiro y la mira se me sube Por las nubes Por lo que le tengo también lo de la racha de fuerte Algo así, creo que es No sé como que se llama Ahí, mira, mira Puf, la tosta Que sea serio Este La baja de fuerte para que Para evitar el estremecimiento Algo así Bueno vamos a seguir avanzando Seguimos ahí En esa partida Ya fui súper rápido Creo que ha sido una de las partidas más rápidas que he hecho Incluso pensé que no había hecho casi kills Cuando de repente Ay, qué raro Cuando de repente Me salió eso así Y conchale, ¿qué pasó? Me terminó Victoria Y bueno, vamos a ver Obviamente Ay, no Me cae yo Bueno, unas felicitaciones a NZ40G No sé qué Jejeje Y su triple A una máquina Y bueno chicos Esto fue todo el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle like y suscribirse Nos vemos hasta el próximo video Hasta pronto Chau Música Gracias por ver el video.